La década de los ochentas fue sin duda prolífica para los embustes y la manipulación promovida por el imperio saqueador de siempre. En el verano de 1982 apareció en teatros de Gringolandia y luego del mundo entero la cinta Firefox, en la que el mal encarado Clint Eastwood se robaba un avión de los malos, la entonces Unión Soviética, esto para ser desmantelado y analizado. Lo mismo pasó en 1990 con la cinta a la Casa del Octubre Rojo, con Sean Connery y Alec Baldwin, que entonces eran los autodenominados salvadores del mundo, tratando de apoderarse de la tecnología soviética en pro de la libertad y la democracia y el American Way of Life. Hoy vemos que dichas cintas no estaban tan alejadas de la realidad. Los gringos y su tecnología de papel robaron y estudiaron la tecnología soviética probándola en el Área 51, esa zona altamente restringida incluso para los mismos gringuitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya que hablamos de espionaje, armamentismo y un cordón umbilical con la guerra fría que parece no terminar, tal pareciera que algunos no aprenden la lección. Habrá que recordarles dos sencillas palabras, Hiroshima y Nagasaki. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!